¡One Punch! Tanto del manga como del webcomic Así que ya están advertidos Y ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y la pregunta número 1 es de Fenix El Guerrero Inmortal que nos dice ¿Qué crees que pasará ahora en el webcomic Tras los acontecimientos de la muerte del Dr. Kuseno Genos irá junto a Saitama por la organización o por Bofoi? Y bueno, esta pregunta se me hace muy interesante Ya que el webcomic nos dejó con esta incógnitas Solo nos mostró al Dr. Kuseno Presuntamente muerto en los brazos de Genos Pero no sabemos qué pasará a continuación A mi parecer esto es claramente para provocar a Genos Y que éste cumpla el objetivo que Drive Knight le dio en un principio El cual es desafiar a Bofoi Sabíamos que Genos había logrado controlar su ira Al enterarse que supuestamente Bofoi era el creador del Cyborg Loco Pero obviamente después del ataque al Dr. Kuseno Va a ser casi imposible que él pueda contenerse Y creo que va a ir lleno de ira a atacar a Bofoi Siguiendo los planes a mi parecer de Drive Knight Obviamente Saitama debería acompañarlo Aunque no sé si esto ocurra Ya que sabemos que Genos quería afrontar las cosas por su propia cuenta Y normalmente para que Darko se desarrolle de mejor manera Hay que sacar a Saitama por alguna razón Por lo que es posible que Genos y Saitama se separen Recuerdo que había varias ubicaciones de las bases de Bofoi Por lo que es posible que ambos se separen Y bueno a Genos le toque la revelación del Cyborg Loco Y tal vez el propio Bofoi Y a Saitama una base con un ejército de Cyborgs Y esperaría que Boros en modo Cyborg Pero bueno eso solo es mi deseo Y bueno estas son las suposiciones que tengo al respecto Obviamente faltan muchas tramas por desarrollar en el arco Como el caso de los neohéroes Y quien es el que está dando toda esta infraestructura para los Cyborgs Pero creo que poco a poco todo será revelando Si es que tenemos próximamente un webcomic Y bueno ahora si pasamos con la pregunta número 2 Que es de Kevin Artunduaga Y nos pregunta ¿Saitama en algún momento será reconocido y llegará a la clase S? Y bueno esto se me hace muy interesante Ya que sabemos que básicamente con esto se juega en la historia de One Punch Man Debido a que a pesar de que Saitama es el héroe más poderoso Que tiene la asociación de héroes y básicamente la humanidad Ellos no lo reconocen desde un principio Al grado de que incluso es mal visto También sabemos que este no es tanto el objetivo principal de Saitama Ya que sabemos que para Saitama ser héroe es más que nada un hobby Pero a pesar de esto a lo largo de la historia de One Punch Man y los arcos Él ha ido subiendo de rango en la asociación Comenzando desde la clase C luego a la B Y actualmente se encuentra en la clase A Por lo que si seguimos la línea Muy probablemente al finalizar este arco Saitama finalmente se ha declarado un clase S La verdad es que creo que por más que la asociación de héroes quiera hacerse de la vista gorda Ya es demasiado obvio el poder de Saitama Y creo que una gran mayoría de héroes clase S ya tiene idea de su verdadero poder Por lo que casi es una locura seguir manteniendo que Saitama no merece estar en la clase S Así que mi suposición como digo es que después de esta invasión de cyborgs que se viene Y posiblemente una pelea contra los neo héroes Saitama finalmente sea reconocido como un héroe clase S Obviamente dudo que esté entre los top 10 Pero posiblemente ya se le dé un puesto Y si la verdad es que voy a disfrutar mucho cuando eso ocurra Además de lo que comentamos en el video anterior De que posiblemente también su nombre se ha cambiado Ya que Calvo con capa no suena muy a un héroe de clase S Por lo que One Punch Man sería un hombre espectacular Pero ya veremos que es lo que ocurre Y continuamos con la pregunta número 3 Que es dicha por Rick y Lisa Hunter Y nos dice ¿Crees que habrá más waifus además de Fubuki en el manga Y Suiko webcomic que sientan interés por Saitama? Saludos Y la verdad es que esto también es muy interesante Ya que hasta el momento no se ha llegado a explorar muy bien Las relaciones amorosas en One Punch Man A pesar de que si estas dos chicas que mencionas tienen relación con Saitama De hecho algunos también podríamos agregar a Tatsumaki en la lista Podemos decir que hasta ahora son solo suposiciones de los fans Tratar de hacer chips con Saitama De hecho a mi si apareciera una nueva waifu en el manga o en el webcomic Me encantaría que fuera una chica mucho más determinada y directa Y ver como directamente se le lanza a Saitama Para ver cual es la reacción de este La verdad a mi se me haría algo gracioso que alguien esté completamente enamorada de Saitama Y trate de declararse una y otra vez Para ver como Saitama maneja las cosas E incluso ver como Geno se pone un poco celoso de la atención de esta chica Creo que sería interesante de ver Pero ustedes díganme que les parecería Y bueno continuamos con la pregunta número 4 Que es de Tiago Santillan Que nos dice ¿Qué crees que pasará en el manga ahora que está tomando un rumbo diferente al webcomic? ¿Crees que en los próximos capítulos podremos ver a Golden Sperm? Y bueno no puedo negar que efectivamente el manga se está tomando bastantes libertades Con respecto al webcomic De hecho desde la aparición de Blast en el manga nos dimos cuenta Que esta historia estaba cambiando demasiado Aunque algo que si quiero dejar en claro Es que a pesar de todos estos cambios que van ocurriendo A mi parecer el borrador inicial que podríamos llamar al webcomic se debe mantener Es decir los momentos más importantes y específicos del webcomic deben repetirse A pesar de que existan ciertas modificaciones Por ejemplo en el caso de Golden Sperm Creo que todavía no es el momento de que aparezca Ya que sabemos que tienen que pasar otros momentos importantes antes de su aparición Ya que en este momento creo que el siguiente paso claro Es que aparezca en primera instancia Multicell Sperm También que veamos la batalla de King Y posteriormente ya podría venir Golden Sperm Pero como dije a pesar de las modificaciones Creo que el manga debe seguir la línea o borrador que le ha dejado el webcomic Al menos en ciertos aspectos Aunque tampoco niego que es posible que veamos batallas completamente nuevas Que no se vieron en el webcomic Y bueno siguiendo con esta misma línea La pregunta número 5 es de Jaime Ríos Galloso Y nos dice Después de ver como alargaron la pelea de Bank vs Führer Ugly ¿Crees que la pelea de Golden Sperm vs Garou se alargue? Y bueno esto es casi un hecho Ya que como había mencionado a pesar de que el manga sigue la línea del webcomic Hay muchísimas modificaciones En este caso creo que la batalla de Bank vs Führer Ugly todavía no termina Siendo que en el webcomic fue bastante corta Y si creo que todas las batallas importantes que vimos en el webcomic Muy probablemente las volvamos a ver Pero mucho más alargadas Siendo una muy interesante la de Golden Sperm y Garou Sobre todo le doy mucha importancia a esta pelea Ya que creo que para ese momento Golden Sperm debió haber demostrado todo su poder Probablemente humillando a varios héroes clase S Y es en ese momento donde Garou debe llegar a demostrar que no es rival para él Por lo que este será uno de los momentos principales para que Garou demuestre su máximo poder Y creo que esta sería una buena razón para alargar la batalla Y mostrarnos el gran poder de Garou en esta forma Pero si si soy honesto creo que se nos vienen grandes y extensas batallas A lo largo de este arco en el manga Y la verdad es que dudo mucho que lo tengamos terminado para este año Pero aún así hay que disfrutar cada una de estas batallas Ya que a mi parecer en el manga son simplemente espectaculares Pero bueno continuamos con la pregunta número 6 Que es de Andrés 1.09 que nos dice Viendo como va el manga chetando a los villanos Tu crees que Garou monstruo logre lastimar a Saitama Aunque sea un poco y me encantan tus videos crack 10 de 10 Muchísimas gracias Andrés Y bueno hablando sobre todas las modificaciones que hay en el manga La verdad es que creo que la batalla final Saitama contra Garou Será de las más impresionantes que hemos visto Obviamente si o si tendría que rivalizar con la batalla de Boros Siendo que básicamente Saitama en este momento enfrentará a un enemigo de ese calibre Además a mi parecer en el webcomic se ve que Garou le da una muy buena batalla Aunque obviamente sabemos que cuando Saitama decide derrotarlo Lo hace sin tanto problema Aunque si se llega a ver varias hazañas por parte de Garou Como es lograr esquivar algunos golpes del calvo con capa Siendo esta una de las mayores hazañas que hemos visto en cualquier otro personaje hasta el momento Por lo que a mi parecer en el manga esto se va a magnificar muchísimo Por lo que podríamos tener una de las batallas más complicadas entre comillas para Saitama Así que si espero con ansias que esto ocurra Aunque lo que mencionas de que Saitama llegue a ser lastimado Eso si lo veo casi imposible Probablemente si se vea sorprendido en algún momento Y reciba una gran cantidad de ataques Pero dudo mucho que Garou logre lastimarlo Y continuando con la pregunta número 7 Es de Tolete Pro OPM Que nos dice ¿Crees que Evil Natural Water pueda absorber o llegue a absorber el océano en el manga? Pero a pesar de esto no creo que llegue a ser una amenaza a nivel dios Ya que para esto hay que poner en riesgo a todo la humanidad Y Saitama es parte de la humanidad Y dudo que haya alguien capaz de ponerlo en riesgo Y lo mismo con Blast Y bueno en primera instancia esta condición de la amenaza a nivel dios De poner en riesgo a la humanidad Creo que básicamente se convertiría en nula si contamos a Saitama Desde mi punto de vista Con que seas capaz de eliminar al 99.9% de la humanidad Ya debería ser considerado como nivel dios O al menos eso es lo que creo Porque si decimos que para hacer amenaza a nivel dios Es necesario poner en peligro a Saitama Básicamente no vamos a tener ninguna amenaza de ese nivel en el manga O al menos así lo veo Ahora hablando de Evil Natural Water Esto lo comenté en la review pasada Y la verdad es que tomando en cuenta los niveles de poder Podría ser que Evil Natural Water pueda absorber O combinarse con el océano Aunque también se me haría una completa locura Ya que a pesar de que entiendo que Saitama tiene la capacidad de acabarlo No sé si realmente destruye a todo el océano Tal vez en el momento en el que Saitama se encuentre a Evil Natural Water Este haya hecho una combinación parcial con el océano Es decir vaya avanzando poco a poco Porque también no creo que sea tan sencillo para él combinarse tan rápido con todo el océano Y en ese momento Saitama lo extermine sin que éste logre fusionarse con toda esa cantidad de agua Pero a mi parecer por la mención que hace y a Ian Además también tomando en cuenta el nivel de poder que hemos visto Es muy probable que Evil Natural Water si llegue al océano Y lo veamos en un nivel monumental Probablemente no dominando todo el agua del mundo Pero si una tercera o cuarta parte Creo que eso sería suficiente para que Saitama lo acabe sin exterminar el agua del mundo Pero bueno continuamos con la pregunta número 8 Que es de Jesús Omar Castañón Castañón Que nos dice ¿Cuál sería el nivel de Sonic Velocidad del Sonido convertido en Kaijin Si no hubiera cocinado la célula de monstruo? Y bueno esta pregunta se me hace muy interesante Ya que creo que Sonic es un personaje bastante poderoso Y si se hubiera comido la célula monstruo en condiciones de su nivel habría sido increíble Pero para dar una idea general de esto Creo que en estado base podemos llegar a comparar a Sonic con Flash y Flash Sabemos que en el webcomic tuvieron un encuentro En el cual Sonic fue capaz de resistir el ataque definitivo de Flash y Flash Por lo que como comenté se encontrarían en un nivel similar Siendo que estamos de acuerdo en que Flash y Flash es uno de los héroes clase S con mayor nivel Ahora tomando en cuenta la potenciación a partir de la célula monstruo Creo que el nivel de Sonic se incrementaría en gran medida Estando entre las amenazas nivel dragón más poderosas que hemos visto Llegando sin problema al nivel de los ejecutivos más poderosos A mi parecer Sonic en estado monstruo podría incluso alcanzar el nivel de Golden Sperm Dudo mucho que se compare a Garou Ya que tiene una forma mucho más complicada y poderosa de monstruificación Pero aún así el nivel que alcanzaría Sonic sería de los más elevados que hubiéramos visto Y creo que Golden Sperm podría ser una buena referencia Y creo que la mayor amenaza de Sonic en este punto sería su velocidad Ya que sería verdaderamente monstruosa Convirtiéndose en uno de los monstruos más rápidos que hayamos visto No sé si alcanzaría la velocidad de Garou monstruo Pero probablemente se acercaría bastante Pero bueno también ustedes pueden dejarme su opinión en los comentarios Respecto a esta pregunta Y bueno continuamos con la pregunta número 9 Que es de Maximilian Maximus que nos dice Si tuvieras que medir el nivel de poder mostrado hasta el momento por Saitama Tanto en el manga, anime y webcomic ¿Cuál sería el porcentaje de fuerza que le asignarías? Por ejemplo yo diría que por lo mostrado en sus respectivos combates Contra Boros y Garou Saitama Como mucho ha utilizado el 30% de su verdadera fuerza Es tu porcentaje de poder Y bueno la verdad es que esto se me hace muy interesante Ya que hasta el momento no conocemos un límite real en el poder de Saitama Sabemos que básicamente este personaje siempre se está limitando Y rara vez se toma alguna batalla en serio Por lo que creo que estimar un porcentaje es más que nada a su posición Sabemos que en varias peleas Saitama ha llegado a dar golpes serios Por lo que podríamos tomarlos como si fuera su máximo poder Pero a mi parecer esto no es así Ya que creo que posiblemente un golpe serio de Saitama Es apenas sin dejar de contenerse Todavía faltaría ver un golpe con un Saitama esforzándose por causar daño El cual a mi parecer tendría que ser aún más devastador Pero si si tuviera que dar un porcentaje de el poder que hemos visto de Saitama actualmente Yo creo que debería estar abajo del 50% Pero bueno ahora si pasamos con la última pregunta que es de Rebeca Díaz Y nos dice Garou se podrá transformar en monstruo de nuevo Además en el último panel de él se ve que hay rocas flotando con una especie de aura ¿Será que Garou es un sperm al igual que Tatsumaki? Eso sería una excusa perfecta para hacerlo más poderoso Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hizo interesante Ya que a mi parecer Garou puede tomar mucha más relevancia en este nuevo arco Pero dudo mucho que se transforme nuevamente en monstruo Porque gracias a las palabras de Saitama creo que él ha rectificado su camino De hecho en los capítulos más recientes del webcomic lo vimos intentando buscar un trabajo Por lo que de una u otra forma quiere regresar a ser un humano tal cual era Descartando a mi parecer de esta forma una nueva transformación en monstruo Por otro lado no descarto que Garou llegue a tener un poder inmenso Hablando de poderes psíquicos no sé creo que no va mucho con el personaje Ya que él se enfocó demasiado en sus técnicas de combate Y creo que por ahí podría reforzar la situación Tal vez siendo de esta manera una especie de sucesor de Bank Pero hablando de su poder actualmente lo vimos enfrentar a Suiryu portando un traje El cual sin problema a mi parecer llega al nivel de amenaza dragón Por lo que sabemos que Garou actualmente puede enfrentar a una amenaza dragón sin ningún problema Así que su verdadero poder en este momento es un misterio Pero sí creo que se encuentra entre uno de los personajes más fuertes de One Punch Man Otro detalle interesante de Garou es que en algún momento se nos dijo que este estaba rompiendo su limitador Por lo que es posible que se pueda seguir esta línea en el webcomic Y que Garou sea otro de los personajes que ya rompió su limitador Y empieza a desarrollar este poder Pero no sé qué es lo que llegue a ocurrir con este personaje Aunque creo que su regreso será impresionante Y muy probablemente se una al equipo de Saitama Pero bueno de esta manera terminamos el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejarme todas sus opiniones al respecto en los comentarios Y ahora sí antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Netero Freaks Sinoe Alvirde Emanuel Castro Emerson Ventura Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado Castillo 115 Yair 119 César Soules Kevin Rangel Paulex29 Radecero Hades La Estad Almora Y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós 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 Adiós